Saludos amigos como están y muchas gracias por darle click a este comunicado Los saluda el magnate del universo, Arrael Romero Salinas, Paralogía, el más poderoso de todos los tiempos y del universo Aquí para comunicarles algo que a muchos los podría decepcionar y algo que para otros puede ser algo muy grandioso Y es que el día de hoy les tengo que decir dos cosas bastante diferentes Bueno no tan diferentes sino más bien bastante relacionadas una con la otra o parecidas Y es lo primero es que les quiero decir que ya pueden visitar mi nuevo canal secundario llamado multicontenidos.tv Donde es un canal que hablo sobre críticas, le hago críticas a influencers, a cantantes, a películas, a gente importante Critico a la sociedad, hago críticas de todo tipo y también algunos temas interesantes Vayan y suscríbanse a multicontenidos.tv En un comentario fijado les voy a estar dejando el link del canal de multicontenidos.tv Bueno en un comentario normal más bien Porque lo que si les voy a dejar en un comentario fijado es mi nuevo canal llamado Paralogía Conspiraciones Y aquí es donde les tengo que decir lo siguiente Este canal lamentablemente YouTube le ha puesto Shadowban El Shadowban pues es un bloqueo que no te deja avanzar Que obviamente no tiene lógica porque tú tienes muchos suscriptores y mucha gente suscrita a tu canal Y tienes muy pocas visualizaciones Y yo antes tenía muchas visualizaciones Pero sufrí las consecuencias por hablar de ciertos temas que tal vez no debía haber tocado Pero yo siempre lo hice por ayudar a la gente Pero bueno así son las cosas Y ahora me bloquean y tengo muy muy pocas visitas Por eso decidí darle continuación a este canal principal En otro canal principal Ahí va a ser la continuación de este canal En el nuevo canal llamado Paralogía Conspiraciones Les voy a dejar un link en un comentario fijado Para que vayan y se suscriban Para que vayan y le den link Para que vayan y le den click al comentario fijado Que va a estar en la caja de comentarios Para que vayan y se suscriban a Paralogía Conspiraciones Porque ahí va a ser la continuación de este canal Que por cierto hace unos días acaba de cumplir 11 años de edad Este canal 11 años de haber sido creado Con más de mil videos me parece Y bueno es mucha trayectoria Pero lamentablemente no podemos seguir aquí Porque están siendo las cosas muy injustas para nosotros Entonces por eso les pedimos a todos y cada uno de ustedes Que por favor vayan y nos hagan el favor De suscribirse a Paralogía Conspiraciones Porque ya no vamos a continuar en este canal Lo que quiero decir es que o sea si vamos a seguir subiendo videos A este canal pero muy de vez en cuando Ya no va a ser tan seguido De hecho si ustedes lo han notado Ya casi no subimos videos a este canal Por eso por ese problema del Shadow One Que les digo que les comento que tengo Entonces por eso vamos a continuar en Paralogía Conspiraciones Donde de hecho voy a estar haciendo temas y videos Mucho pero mucho más interesantes Entonces pues si me gustaría que me dejaran en la caja de comentarios Su opinión Si son fanáticos de este canal Si les gusta este canal Si les pediría que vayan y se suscriban a ese nuevo canal Y bueno pues básicamente que me dejen su opinión En la caja de comentarios Que opinan sobre esto Creen ustedes que me mude a otro canal Está bien o creen que deba continuar aquí Yo los voy a estar leyendo en la caja de comentarios Y bueno simplemente este video era para hablarles sobre este comunicado Y no hay necesidad de alargar más esto Me parece innecesario Y muchísimas gracias por haber visto este video Los esperamos en Paralogía Conspiraciones Muchísimas gracias Recuerden que van a estar encontrando el link De Paralogía Conspiraciones En la caja de comentarios En un comentario fijado Gracias y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!